Happy Tricking Day, feliz año nuevo de parte de Lechecoco, este es el primer episodio del año, vamos a hablar de The Matrix, vamos a hablar de Don't Look Up, vamos a hablar de un par de cositas que está pasando en el mundo cervecístico, habiendo dicho eso, que comience el espectáculo. Ya llegó, ya llegó el coño chum, el coño chum, ya llegó, ya llegó el coño chum, el coño chum, el coño chum, el coño chum, el coño chum. Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play bien duro, bien duro. A otro episodio del podcast más te gato del futuro coño, el show, mi nombre es Carlos Bertiz, custodio de Lechecoco Productions y me acompañan hoy, empezando por aquí abajo tenemos al wrestling fan que más sabe de películas, Norbert, yeah, saludos. Aquí a mi lado, yo no sé si en la derecha o en la izquierda, tenemos al símbolo sexual sexy de Lechecoco Productions, Frank the Tank. Saludos, carillo. Y más hacia esa misma dirección tenemos a la maestra del terror, Jazz. Y junto a ella, nuestro musical guest, Mikey, que estábamos, Frank y yo estábamos pensando cambiando el nombre. Sí. Y ponerle Mikey Deep Thoughts. Oh. Deep Thoughts Mikey. Dale, dale. Y debajo de Mikey Deep Thoughts y la maestra del terror tenemos al cofundador de Lechecoco Productions, el concepto de Tomás Picón, alias Tomer. Está pasando todo bien. Don't Look Up. ¿Verdad? Como mencioné, vamos a hablar ahorita de The Matrix, la película nueva que salió, y quizás nos metamos un poquito en la franquicia como tal y un par de cositas, porque yo creo que es mejor hablar de la primera película que de la nueva. Y de la película Don't Look Up. Y vamos a empezar con la cervecita, que es lo más que nos gusta. Así que, Frank, ¿qué tú te estás tomando? Cuéntame. Yo ando por aquí con All Reliable, como siempre. ¿Ah, Javier? Sí. Pues ves número 18.000 en el episodio número 18.000. Siempre se habla de esta cerveza en el show. Es como que, cabrón, es como que tú no te esmera. Yo siempre vengo, tuve como cuatro meses con cervecitas nuevas hasta cada episodio, pues ahora estoy con cerveza gasolinera de nuevo. Vamos con Mikey Jazz, entonces. Vamos con Mikey Jazz. Sí, pues yo estoy bebiendo una Thunderbolt Coffee Porter. Super yummy. ¿Y qué tal? Está bien buena, está bien buena. Esa es de esta gente de Leatherback. Bueno, volvió a Leatherback, sí. Mira, y estoy con la Crash Co. Con la Jay, también. Le quitas el unmute, que es enorme cuando vayas a hablar. Otro más, otro más que no se esmera. Trae algo nuevo. ¿Qué te estás tomando tú? Seguimos entonces en la desilusión. Cerveza gasolinera, papo. El año nuevo está difícil para todo el mundo. Nos bebimos el stash en la despedida, sí. Se bebieron el stash en la despedida y gastaron todos los chavos en alcohol. En alcohol bueno y las cosas más exóticas. Ajá, ajá. Dolbel, sálvame. Ok, pues yo me enveré un montón y me estoy bebiendo algo que nunca nos habíamos bebido aquí, que nunca nadie se había bebido aquí. Yo, pues yo, estoy bebiendo una middle line de barra de blanquitos para que no jodan. Ay, señor, eso es un grito. Estamos bebiendo baratillo, pero lo que en verdad estoy bebiendo es esto. Ajá, ok, ok. Esto es de Bad Weather, hablando de repetidas cosas. Creo que ya he bebido otras cosas de esta cervecera. Es bien buena, hasta ahora se está volviendo de mis favoritas en Minnesota. Esta cerveza se llama Ominous y es como que es una double brown ale con café infused en coffee. Creo que la gozadera tiene 7%, no estoy seguro ahora mismo, 7.5. Y, bueno, la lata está bien chula y miren el vasito y todo. Está de lo más chévere y te da el cantacito de sabor a café bien duro y todo. De que te despierta, de que yo me lo quiero beber por la mañana, ¿verdad? Yo no sé si fue en Instagram que yo vi que tú posteaste unas fotos de esas cervezas. Son varias de esas Ominous que hay, varios brown ale con diferentes, ¿verdad? ¿O no? Yo sí, compré como que esta caja con el pack completo, la serie completa. Son tres, uno es de peanut butter y otro es de vainilla. Y me estoy bebiendo pues mi favorita, que es la que da el cantazo a café. So, salud. Salud. Yo estoy acá con algo que me hizo llegar el hermano mío desde Florida. Una lata ahí con un arte bien bueno y bien exótico. Este, se llama... Parece un alien de Rick and Morty. Bien brutal. Se llama Predator in Paradise. Esto es de una cervecera, entiendo que en Orlando, o cerca de Orlando, que se llama Tactical Brewing. Este, y esta es una colaboración también con Southern Swells Brewing, una Double New England IPA, con Moutere Citra y Eclipse, que es un lúpulo que en verdad yo como que no había escuchado, no lo había visto en una lata por ahí. Y hay par de lúpulitos, así que el brother mío me ha dicho allá de beers que está vendiendo allá, que si samba y cosas así, que yo no había escuchado de esos lúpulos. La beer, tiene ahí un colorcito ahí bien hazy, bien chévere. El aroma está cabrón. El sabor está cabrón. En verdad está súper, súper friquín rica. Mmm, nom, 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 nom. Yummy, yummy, yummy. Eso de la... La Brown es el que se está tomando este Norberg, así con diferentes, como que diferentes, la misma cerveza o una serie de cervezas con diferentes sabores. Me recuerda a las de Origins, Origins of Darkness, que llegaron de Collective Arts, están por ahí. Sí. cuatro cervecitas, cuatro o cinco cervecitas que tiraron cuatro stouts, barrel age ustedes han probado, por lo menos Fran y Picón yo sé que han probado alguna Mikey, tú llegaste a probar alguna en el beer box ahora mismo, verdad quiero probar, pero no he probado todavía las tenían, de las que ustedes probaron, que Fran primero de las cuatro el arte de las latas está súper nítido todo es como un ojo, verdad guardé las latitas, me gusta las buses de tiestito o algo las tienes ahí las tienes ahí todas eran bourbon barrel age, verdad pero cada cual tenía su su gimmick mi favorita fue la de peanut butter, súper rica esa es la que yo probé en la espumita tú puedes ver los chunks de peanut butter mira las latas ahí, qué cool fueron cuatro todas son imperial stouts ¿verdad? entiendo que todas son imperial stouts sí, 10% de goza era para arriba añejada en barril tengo aquí que dice la primera, una colaboración con vitamin C brewing de Massachusetts esa añejada en barriles de ron con café, almendra, lactosa y especulus cookies esa yo la probé, está bien buena los cookies sí, busqué busqué qué rayo es especulus cookies son unas galletas de bélgica que son de jengibre como de ginger sí la cerveza tenía como un poquito como un hint así medio spicy qué sé yo como especie qué sé yo medio picantito otra es una colaboración con Lervic Beer de Noruega con 11.6 11.6 de gozadera y es un milkshake imperial stout que se ha añejado en barriles de whirlpool y esa es la de peanut butter y chocolate que estaban mencionando súper rica ¿sabes cómo es Reese's Peanut? el chocolate en esa el sabor a mí me estuvo como a candy bar qué sé yo sí, sí porque es como la mezcla entre chocolate y caramelo que te recuerda como que es un Reese's Pieces o cualquiera de esos chocolates esta otra mucha gente he escuchado decir que les gustó mucho a mí me gustó pero no es una colaboración con Equilibrium de New York 11.8 de gozadera en Peter's Town Double Butter Age en Bourbon Bottles y en Tony Port Bottles y le metieron cherry, vainilla y cacao también sabe bien rica esa estaba buena pero tenía el sweetness pero sabía como a los chocolates estos con cherry adentro tenía como con un hinta de eso y yo no soy fanático de esos chocolates so I didn't like it that much pero estaba buena y esta no la he probado quizás la para ahorita que es una colaboración con Garage Project de Nueva Zelanda 10.8% añejado en Oak Battles Finnish and Tony Port Battles con Pinot Noir de Nueva Zelanda South Pacific vainilla y cacao de Nueva Zelanda cuán gimmicky tienes que ponerte cuando tienes que especificar que no es cualquier vainilla ni cualquier cacao específicamente de Nueva Zelanda de Nueva Zelanda en Noticias de Florida el año pasado dijimos que para tener una cervecera exitosa en Puerto Rico hay que montar la cervecera en el estado de Florida y en diciembre comenzó operaciones la cervecera Santurce Bruggery una cervecera puertorriqueña que no tiene cervecera en Puerto Rico ni produce cervecera en Puerto Rico pero vende cervecera en Puerto Rico Santurce comenzó con una cerveza Pilsner que se llama Pilsner y es producida en su totalidad en Prision Pals ubicado en Doral, Florida Santurce Bruggery tiene como meta a largo plazo construir su cervecera en Puerto Rico como tal pero por el momento decidieron arrancar primero pues usando el formato de contract brewing en noticias de arañas otra vez Spider-Man No Way Home se convirtió rápidamente en la película más taquillera del 2021 y la más taquillera en la historia de Sony Pictures la movie ya ha recaudado más de 1.7 billones de dólares a nivel mundial y ya es una de las 12 películas más taquilleras en la historia así que si seguimos la lógica de los que culpan el concierto de Bad Bunny por el despunte de casos positivos de COVID en la isla pues podemos decir que otro récord de Spider-Man No Way Home es ser la película que más ha regado el COVID a nivel mundial en noticias de correo esto se lleva hablando desde hace varios meses pero ya es oficial que se encuentra moviéndose a través del Congreso de Estados Unidos una medida legislativa que permitiría que el US Postal Service chippee legalmente alcohol en estados donde ya sea legal para transportistas privados de aprobarse esta medida en estados donde es legal que cerveceras y tiendas envíen alcohol por FedEx o UPS y ese tipo de servicios pues ahora tendrían la opción de enviarlas por el correo normal que va a estar interesante entonces ver cómo esta medida afecta uno a las distribuidoras de alcohol ya que representa más competencia para ellas dos el volátil aftermarket de reventa y contrabando de craft beers de segunda mano y tres si esto permitirá que Norbert nos envía cerveza de pepenillo directo de la pescota a través del correo sin perce en noticias en noticias de inmortales la icónica actriz Betty White fallece a sus 99 años en la mañana del 31 de diciembre de 2021 la piroternia de las festividades de despedida de años disimularon los quickenings que hubo alrededor del mundo para los que no sepan quickening es el proceso cuando un inmortal muere y su energía es absorbida por otros inmortales como don Francisco la reina Elizabeth Keith Richards Rita Moreno etcétera 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 y esas fueron las coñoticias de esta semana algo que les que quieran abundar quieran tocar más ahí de esos temitas señor no llegó a los 100 no llegó a los 100 ajá no iba a decir Spiderman es el culpable de Romichon Spiderman es el culpable porque yo tengo que hacerme una prueba antes de ir a Puerto Rico es posible es posible a mí está interesante oye alguien por ahí probó la de Santurce Brew y yo no la he probado todavía la Pilsner si la probamos está bien buena está buena si está bien bien crisp y bien refrescante como que para la sentí como estas cervezas que cuando vas a la playa te la puedes llevar exacto y está super refreshing hace tiempo no me vi una cerveza tan crisp exacto eso fue lo que llama la atención como se llama esa cervecencia whatever eso mismo super bueno pero no sabía que no estaban haciendo beer en Santurce si eventualmente lo van a hacer acá están jodidos tienen que ser obligados en Santurce si no si esa es la idea original ellos llevan como cuatro o cinco años ya con con la idea de montar la cervecera y entre lo que la hachaba y viene se han ido han trabajado en varias cerveceras en Estados Unidos y han buscado inversionistas y demás y pues nunca han logrado como que arrancar y a la última hora pues dijeron vamos a arrancar Focke pues última opción ya que no conseguimos inversionistas que pues no que quieran hacer la visión que ellos tienen pues la última la última opción es vamos a meterle contract brewing para empezar a vender primero y en lo que entonces montamos el local y el equipo la cervecera como tal y lo seguimos en Instagram y de verdad que se han estado moviendo bien brutal hemos visto como que están vendiéndolas en un montón de sitios ¿dónde ustedes las consiguieron? pues por lo menos acá en área oeste yo no sé dónde yo he visto que las tienen en área metro nada más sí esa fue mi hermana que compró un six pack pero el día de la semana pasada ¿qué día estamos? 3 ajá la semana pasada fuimos a un sitio que se llamaba 100 por 35 ah sí las tenían ahí pero hay muchos sitios que ya la están moviendo sí con lo que yo vi básicamente en todo en todo área metro ya tienen la certeza pero no he visto todavía que hayan llegado hasta acá no sé por qué si es bueno el mercado más grande de craft beer está allá en el área metro so make sense que arranquen por allá y si son de por allá pues también este oye eso de lo del correo yo no sé si eso permita porque pues va a legalizar si lo aprueban va a legalizar que se pues que el US Post Office pueda chipear cervezas y whatever pero yo no sé si eso va a estar abierto para individuos como tal para Puerto Rico ah y para Puerto Rico menos o sea de esos otros acuérdate que aquí las leyes son para joder aquí las leyes son para joder a los negocios obligado aquí no eso no va quizás funcione para la cervecera a las personas no entiendo que eso sí va que la idea es eso que las cerveceras liquor stores destilerías vino o sea los sitios de vino wineyards puedan entonces distribuirle directamente a los clientes a través del correo pero no sé si eso va a permitir que por ejemplo si yo compro algo yo se lo pueda enviar a un familiar mío o una amistad mía que se yo que no vive donde yo vivo y yo quisiera enviarle ese regalo por correo no sé ay me sorprende que el correo se preste para eso estaría destacado ¿no? bueno se preste pero ¿por qué tú what por qué tú dices? no sé porque es como que porque no por FedEx o por una compañía privada tú sabes no esa es la cuestión esa es la cuestión es como pero esa es la cuestión que FedEx y UPS lo puede hacer porque el correo no y entonces la cosa de que el mercado el mercado de las que las vías se está subiendo son son el mercado está subiendo pues ellos tienen que estar al día y eso va a generar dinero para el post office para el correo también pero ¿en cuánto te sale enviar una jovienda así por FedEx o lo que sea? ¿cuánto te sale? yo no sé no sé porque es caro debe ser caro yo imagino que con el correo debe ser más barato eso es lo que yo digo me imagino que el shipping debe ser caro en todos lados en verdad porque imagínate una una caja de de beers ahí bien cabrones el shipping de eso tiene que salir súper caro y si cobran más por ser bebida alcohólica se dice chacho olvídate de eso mejor no pidas nada mejor ir recolgándola por ahí eso es algo que no sabemos ¿verdad? que si van a cobrar más por ser bebida o sea cuáles son los rates que va a aplicar a esta cuestión y creo que va a haber ciertos controles que supuestamente va a tener que tomar este no sé cómo lo van a hacer el correo y whatever para asegurarse de que menores de edad no estén recibiendo alcohol por correo ¿entiendes? yo no sé cómo rayos van a hacer eso pero eso es parte de lo que dice el Bill parte de lo que de lo que lee la medida y bueno esto es para que el post office pueda ser chavos y para poder competir con pues con otras otras opciones darle más opciones a a las distribuidoras y a las cerveceras y whatever pero yo me acuerdo quizás fue como hace 8 o 10 años atrás había una cervecera que como que enviaron por poquito tiempo a Puerto Rico pero después dejaron de hacerlo porque no había como que ese quality control de tener containers con con aire acondicionado que mantienen las beers de cierta temperatura con el freshness y como que decidieron no vender en Puerto Rico versus pero por correo no, no, no I'm talking hablando de shipping como de cervecer en vía exacto, exacto ok, ok yo dudo que UPS va a estar como que mantendiendo esas beers y las temperaturas para nada nada que ver obviamente no eso pues también hay que ver hay que ver que cerveceras van por ahí como aventura al principio hay que ver que cerveceras utilizan ese ese whatever toman provecho de esa de esa ley de esa opción una vez se haga disponible porque no sé yo yo lo veo para lo más que yo lo veo como que pues si vuelve otra vez un lockdown o una jodienda así de estas por el COVID y es como que pues pues carajo vamos a seguir produciendo cerveza y enviarla por correo que se joda que la gente no puede venir al taproom pues vamos vamos en la Italia enviarla por correo o algo así no sé me imagino la gente trabajando me imagino también estas compañías como la que Fran y yo estamos usando acá en la diáspora van a aparecer muchísimos más de esa como Tabor y y cuál es la otra que Fran ha usado que que va a estar el palo también sí que van a ver si si ya hay dos o tres después después que pase esto van a ver y olvídate un montón y eso es interesante eso es interesante ¿no? esas compañías cuando te chipean este un un flat rate o tú escoges el car y el cliente como que tú tienes la opción de escoger a través de quién lo van a enviar o algo así o simplemente ellos se encargan ellos tienen un contrato con alguien no sabes ellos tienen un contrato con alguien ellos tienen un contrato con un car en el local y ellos yo hago la orden yo trabaja con una suscripción que es un shipping de 15 pesos caritos y y yo pido la cerveza yo voy comprando añadiendo cerveza pagándola al momento ese carrier me va a enviar a mí las cervezas cuando las tengan todas y se las envíen y eso trabaja con un carrier local que entonces con ningún correo ni UPS ni nada de eso que entonces como estaba diciendo Picón este verdad si USPS sale más barato que un carrier privado pues entonces esas compañías te van a seguir cobrando el mismo shipping y pues van a tener una ganancia mayor ahí si les sale más barato zumbar las por correo si nuevamente va a ser otro ejemplo del gobierno volviendo al cliente pequeño oye bueno depende como lo vea o bajar el precio todo el mundo para competir eso es lo que va a pasar también si y los carriers privados van a tener que bajar el precio para poder competir con el correo y estoy asumiendo que el correo va a cobrar menos que ahora viene y cobran más es como que la medida es para nada porque el correo bien aparentado te va a cobrar 60 pesos por enviar una lata bueno yo yo no dudo que eso es lo que cobre más o menos por enviar una lata para allá cuánto tú tuviste que enviar tú tuviste que enviar una lata por fe como eso un poquito más de eso de 60 me vi como 80 pesos 73 pesos y si lo quería enviar para el próximo día pues más todavía obviamente está bien tranquilo you can kick her around in your whatever in your en tu hangar bien cabrón mira y Betty White dijo como que para el carajo esta mierda olvídate del 2022 yo acabo el 2021 pero el 2022 ni lo voy a empezar fuck this shit será que será que este año viene peor viene más malo todavía pero si tú dices eso si lo dejo poner el hijo para el carajo que ella es sabia pero eso no significa que va a ser fe es sabia pero yo cumplí 100 años ya yo creo que her time fue como que mucho duro activa están diciendo que se murió pero de seguro no se murió fue que la mataron ah diablo que brugui eso diablo mano que es eso cabrón si tú no dijiste las noticias que es un highlander cabrón hay que ver si fue Queen Elizabeth la tienen que matar para eso cabrón la tienen que matar para eso esa fue la envidiosa de Queen Elizabeth cabrón Rita Moreno también que salió en la peli todavía está actuando y todo tiene 90 años Keith Richards que pues lleva como 30 años con 70 años macho cabrón verdad eso estábamos hablando el otro día Keith Richards esos cabrón y Mick Jagger los dos esos cabrones de Rolling Stones en un periodo de como 5 años envejecieron 30 años y se quedaron así como en los 80 pero después en los 80 en los 70 en los 80 en los 80 es como que se quedaron 70 y se han quedado así forever y se han quedado así bien cabrón vamos a ahora ir moviéndonos para las dos movies de las que vinimos a hablar yo creo que vamos a empezar mejor con con no mires para arriba verdad me huele que es una una mejor ya que estamos así en un buen un buen estamos en un buen mood vamos con Don't Look Up ¿todo el mundo la vio aquí? ¿la vio aquí? sí 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 pero ¿por qué la pones ahí loco? porque estamos hablando de ella ah ok pues dale ajá Don't Look Up en Netflix tiene un montón de gente hablando online me estoy escuchando doble demasiado que mutiara ok ahora Don't Look Up en Netflix tiene mucha gente hablando online ¿verdad? que la han visto por las no sé lo familiar que parece la película con la realidad aparentemente sobre la premisa de esta película esta película es dirigida por Adam McKay que ha dirigido este otras películas el tipo empezó con comedias y después empezó a dirigir películas más serias y más con con de temas más dramáticos y pues hasta se consiguió una nominación para el Oscar yo creo que en un momento de auditor este y tiene un elenco en Semble brutal empezando con la diosa Meryl Streep y tiene a Leonardo DiCaprio tiene a Jonah Hill tiene a Jennifer Lawrence tiene este a o sea a Ray Mundo y todo el mundo por ahí para abajo mira, mira, mira este lo hice bien Carlos ahí era el momento sigue poniéndolo con tal porque estoy de la gana brother no porque la idea era yo no sé por qué está ahí de hecho la idea era que estuviese aquí ahí detrás de no sé y no sé para que no se vean este anyway so la premisa de la película es que viene un meteorito se va a estrellar a estos dos este a 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 las agencias pertinentes y ahí entonces conocemos estos personajes que son la Presidente, que es Meryl Streep Jonah Hill, que es el Chief el Chief of State y como no sé, Manu, hablen ustedes, y como ellos pichean, básicamente y dimines la seriedad del asunto esto ya hemos hablado de esto, yo creo que off the air, esta película es como si fuera idiocracia, pero pero pues en los tiempos de ahora, no es en el futuro hay gente hay gente online diciendo que Idiocracy Part 2, o algo así como que una precuela yo creo que lo bueno y en parte malo, es como que algunas cosas que entiendo que están haciendo un dark comedy, pero es tan cierto y real algunas cosas que muestran en la película no es un comet gigante que viene, pero es COVID y todos estos variantes que se yo, climate change todas estas cosas y es como que literalmente los mismos científicos están hablando de hay que cambiar, no podemos depender de petróleo y ya sobrepasamos no me acuerdo el parts for carbon en la atmósfera hace par de años ya ya like there's no way back hace años you know estamos eventually en un apocalyptic type moment si no cambiamos pero como en la película no hay hay cero acción no lo cogen en serio y ah sí como que para 2050 pues vamos a bajar emisiones tal por ciento pero it's bullshit ¿sabes? todo es un move político para o conseguir todo like business wise pero como siempre como que no se le hace caso a la realidad del asunto y pues todo el mundo está cruzado y eventualmente todo su trabajo no le hacen caso a la ciencia el personaje de DiCaprio y Jennifer Lawrence son básicamente él es el Molina a nivel local ¿verdad? Fran, tú estabas había empezado a decir algo ¿te acuerdas de lo que era para que lo termines o seguimos con Tommy? no, dale con Tommy porque se me borró lo que iba a decir Tommy parece que tiene algo que decir dale Tommy nada yo creo que la película estaba cool pero como que yo no la considero una película como entonces un documental entonces hoy no cabrón hablé con esto contigo los otros días como que yo yo pienso que pero yo no sé si entonces entonces hoy salió y hoy salió Neil deGrasse Tyson ahí diciendo yo creo que parece más un documental y bueno yo creo que sí es más un alerta de lo que hace la gente en el actual ¿verdad? y es crear sus propias mierdas de acuerdo en el mundo virtual en el que viven y no sé todo el mundo tiene una opinión y eso y eso hace que pues nadie quiera ¿verdad? creer en la realidad ¿qué tú dices Mikey? no, no que no entendí por qué no lo considera una película o que lo considera más como si fuera un documental no, no Neil deGrasse Tyson iluminó mi día hoy pero no yo había comentado con Carlos como que en verdad yo creo que estaba inicia pero no pensaba que era como no sé si era una película le dije eso mismo no sé si es una película ¿no te gusta que te den un mensaje es lo que pasa? el mensaje estaba cool pero no sé no siento como si fuese una película normal no sé no no lo sentía así no lo sentía así el theme y cómo se parece a la realidad yo creo que como que es just cinematografía actuaciones a lo mejor a lo mejor es de la manera que está construida a lo mejor es la manera como está construida que utiliza muchas noticias hay muchas odiendas hay muchas puede ser o qué sé yo o sea yo en estos días estaba hablando con Picón y él me mencionó él me dijo tú entiendes lo que estoy diciendo yo le dije no y yo le dije y de hecho en el podcast han habido varias ocasiones en que él dice ustedes saben lo que quiero decir ustedes entienden lo que yo estoy diciendo y todos decimos no y yo creo que esta es una de esas veces eso no orden a mí que te pareció la pena vamos a darle seguimiento a lo que a lo que está diciendo Picón la palabra película una traducción al español de la palabra movie que viene de moving picture si eso no es un moving picture entonces no expliquen lo que es en verdad pero en verdad de acuerdo a la película está bien graciosa pero se parece tanto a la realidad que no en algún momento dije esto la sociedad está bien porque esto el meteorito es el COVID el meteorito es una alegoría el COVID imagínense ya estamos por la la tercera o cuarta variante del COVID-19 y como no se ha erradicado pues vamos a tener que seguir metiéndonos cuanto guste la palestra para ver si sobrevivimos y bueno y es una realidad bien grande que que no si si dicen que idiocracia es la la primera parte yo les creo porque todo empezó con tener un presidente como el de idiocracia y ahora estamos teniendo las consecuencias en esta película que la sociedad no quiere hacer caso y politiza todo lo que no sé la gente no quiere vacunar porque por razones políticas la gente en esa película no quería creer en el meteorito por por razones políticas también y no tan solo políticas también a causa del capitalismo tenemos como que este personaje bien parecido a Jeff Bezos diciendo que tiene una nave y que esa nave va a funcionar y todo el mundo le estaba creyendo también tenemos los reporteros eso que es como cualquier otro programa este de The Daily Show o algo así que realmente es más es más parecido a Fox News que cualquier otra cosa y mano el mundo está fucked up y esta película parece un documental bien duro y no sé si reírme o llorar es lo que yo creo que lo que dice en cuanto a lo que dice Peacock y no al ver es súper cierto porque es más bien lo que representa cada personaje este ¿verdad? y cómo reaccionan antes durante y después de la catástrofe me estaba riendo porque el otro día estaba leyendo que el personaje de Jonah Hill él hace como que hijo de Meryl Streep pero se la quiere tirar ¿qué le estaba diciendo? Donald Trump no me ha dicho coment no iba a decir que Donald Trump no me ha dicho comentario de su hija Piso sí lo hicieron aquí pero al revés lo que quería decir era como que el personaje de Jonah él básicamente estaba diciendo como que ah pues yo el personaje mío quiero que sea como que if Fyre Festival fuera una persona ¿quién sería? eso representa tanta gente en la sociedad ahora está el lado político están los que están al lado de la ciencia que al fin y al cabo aunque se van de culo tratando de explicar lo que está pasando al final de la película todo el mundo está como que pues it is what it is y we tried y van a ser las mismas consecuencias para todo el mundo la realidad como dicen Orbel y Picón como que es tan real a todo lo que está pasando como que es hasta frustrante que no saber si reírte o I mean I guess that's where we're going y a mí la alegoría a mí se me parece se parece a la cuestión de lo del COVID pero para mí yo creo que se parece mucho es más directo y más se parece más a lo del climate change sobre todo y ahí se iba con la pregunta que voy a hacer ahora porque pues la película obviamente está DiCaprio ahí metido de hecho todo el elenco y toda la gente que trabaja en esta película son activistas de diferentes fundaciones de Save the Planet o de esto de lo otro y casi y todos son gente que se sabe que son este de izquierda y que y son anti-Trump y y anti-derecha y este y en la película pues yo o sea la pregunta es con muchas escenas que ponían así como que entrecortado tratando de enseñarte como que ah mira esto es lo que vamos a perder cuando venga el meteorito de Nature y después y del mundo que es basically lo que vamos a perder por por la no por el COVID porque por el COVID al revés Nature va a florecer si nos morimos nosotros el cáncer de esto Nature va a estar bien tema recurrente hoy tema recurrente de hoy pero si pero si este si si climate change no se atiende pues ahí sí pues Nature se va a joder vamos a perder el planeta completo se va a perder todo y la pregunta es como que es es ¿Ustedes la encontraron que era prichi? como que estaba como que predicando mucho o algo así sobre no inclusive cuando leí eso en el rundown de lo de Prichi yo no sé que es lo que está pasando cuáles son los comentarios en internet especialmente Facebook pero I mean si hay gente si existe gente que está como que quejando de la película if it's too preachy literalmente yo siento I mean yo creo que hay una escena en la película como que que están criticando eso mismo como que ah como que la tiba esta la cronoma que she discovered the comet como que dicen ah is she como que why is she so serious como que como que es eso mismo decir ah esta película es too preachy es como cuando la gente se están quejando de esta que es muy seria como que muy dramática right she's like you know too much es como que pues mira like it's it's not supposed to be too much or too little son the facts es así es fucked up so you know you can't be too preachy you know and algo gets fucked up I mean la realidad es just fucked up so no sé si me expliqué y eso me recuerda esto no tiene nada que ver con la película pero lo que estás diciendo me recuerda algo que vi nunca lo hagan a veces me pasa y me voy en rabbit holes leyendo comentarios en social media en instagram o whatever y me fui en un rabbit hole leyendo comentarios y en instagram salió este actor puertorriqueño que yo nunca había escuchado de hecho lamentablemente tengo que decir de admitirlo quejándose de que pues estaba tratando de comprar un tejero en puerto rico y como tiene un nombre de pues en español y habla español pues que los realtors lo estaban pichando entonces mandó a alguien a un pana con un pana gringo a que llamara para preguntar sobre la misma propiedad con un pana un pana gringo y rápido lo atendieron y rápido le le querían hacer caso entonces a mí lo funny es que en los comentarios había gente diciendo de como que cuentame una de vaqueros como que como si no creyeran eso de hecho diciendo había gente diciendo de como que pero esta historia esto suena copiado porque yo lo leí en otro post que pasó con otra persona y es como que cabrón porque está pasando si lo he leído varias veces es porque está pasando mano como que that's weird en esa área de rincón nada más I didn't upset happening yeah este la actuación en la película a mí me parece que estuvo fenomenal en verdad como que o sea el elenco que tenía era para menos y con un buen director que se dedica a eso a sacar lo mejor de sus actores eso sí me estuvo me pareció bien demás la canción de esta nena de Adriana 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 para mí para mí para mí estuvo bien ya que está tocando distintos temas lo absurdo que es el mundo real cómo no tocar lo absurdo que es la música pop en la vida real no sé si es una burla la música pop sino a la cosa de sacarle beneficio a una tragedia cabrón no creo que sea la música sino a sacarle beneficio a una tragedia y a mí lo que yo digo que está de mal no es la cuestión de que la canción y de que ella esté sacándole no es esa cuestión es el hecho de que pusieron la canción completa estuvimos como cuatro minutos viendo a ella en concierto cantando una canción que empieza como una balada pop y de momento empieza a bridge de que el meteorito va a caer y tenemos que tienes que look up y yo no sé qué es como que hermano podía escalar como dos minutos de eso cercalarlo con otra escena no tenía que escuchar la canción entera de corrido en verdad no me hacía falta me encanta me encanta dar en la llaga sigue dándole en la llaga a la gente que lo está cogiendo personal en verdad eso se trata de la película de coger la gente que no creía en un meteorito la gente que no cree en el COVID y darle así en la misma llaga está bien pero si le quitas como el chon como dos minutos de canción que lo que está hablando es de amor y mierda que no tiene nada que ver con el meteorito le quitas ese chon que a la película le sigues dando en la llaga a esa gente Norbert no me hace falta escuchar la gente no me hace falta no me hace falta no me hace falta no me hace falta ajá no nada vamos a cambiarle el nombre a Norbert del wrestling fan que más sabe de película a Ariano Pequeño el más fanático de Ariana Grande ahora el ponco y el más antipop y de momento defendiendo a Ariana Grande es verdad que me gustó la película completa eso me gustó tú tú piensas que Adam McKay no hizo eso a propósito buscando por sus otras películas y por el tema de esta película pues claro que lo hizo a propósito pero lo hizo también porque era Netflix no importa cuánto dure la película tienes que editar Netflix cuando las películas son directos para Netflix te permite más libertad en la cuestión de Director's Cut el hacer la película como tú quieres y para eso precisamente trajo una persona como Ariana Grande que no es una actriz para eso precisamente y a Kid Cudi y a Kid Cudi ok eso de lo de Netflix explica por qué Alfonso Cuarón empezó la película Roma con alguien tirando agua por cinco minutos sí porque Netflix le permite hacer lo que sí yo entiendo que Netflix le da más libertad a los directores porque no hay límite de tiempo no es la cuestión de libertad artística avant-garde no es la cuestión del tiempo la cuestión de acuérdate que un release este theatrical release si la película está diseñada por un theatrical release el tiempo es limitante si tú quieres de verdad llenar salas y vender porque tiene si es demasiado larga pues entonces tienes menos chances de menos tanda que puedes tener en el cine si la película es muy larga anyway nos fuimos una tangente lecho coco vamos a darle lecho coco o hay algo más que quieran tocar yo creo que yo creo que Norbert lo dijo ya pero el personaje este que es como que Jeff Bezos Elon Musk Bill Gates que es el mismo actor de Ready Player One el que hace del creador del juego pero que estamos viendo con lo que pasó hace poco con Jeff Bezos y no sé qué otras personas más yendo para el espacio como que ya estamos viendo la comercialización del espacio y eso es lo que básicamente sucedió es como que ah todo vamos a sacarle chavo a este comic que viene ¿sabes? son unas cositas que como que me quiero reír pero me siento tanto rage al principio como que no puedo reír ¿sabes? que el otro día estaba viendo un stand-up comedy y entonces la tipa estaba alegando ¿verdad? que esta gente no habían ido al espacio porque ir al espacio es estos cabrones están ahí mirando por la ventana a ver qué carajo es lo que está pasando cabrón y es verdad estos cabrones están como ahí pero no están en el espacio espacio no ellos están como que llegando casi a la estratosfera y miran para atrás como que están ahí están tratando de sacar chavos para llegar al espacio no tienen todavía esos chavos y están tratando de fucking comprar a la gente con chavos para financiarles y llegar al espacio oye y vieron vieron el after hay un after credit sin en la película lo llegaron a ver oh sí eso me encantó la evolución de la tierra matando a Meryl Streep así y Meryl Streep tiene un Trump stamp y todo yo quería preguntar algo a preguntar qué ustedes opinan porque parece que yo tengo una opinión que no es muy popular yo veo como que 95% Donald Trump en ella y 5% Obama no sé alguien en el grupo de Movie Geek que estoy en Facebook me reaccionó como si yo estuviera blasfemando y inventándole la madre a él como Obama y con todo y que dije 95% Trump pero pero no sé ustedes ustedes ven un poquito de otros presidentes como Obama o yo soy el único que estoy tratando de buscarle cinco patas al gato yo lo veo lo de Obama o quizás no necesariamente Obama pero cualquier político o cualquier político que hace relaciones públicas como que ah voy a tirar the ball en el fuego o lo que sea como que estas cosas que son fake ellos no quieren hacer pero lo hacen para aparentar como gente normal yo vi también un poco de qué sé yo de quién de Clinton por alguna razón Clinton sí bueno hay un poquito de Hillary yo diría también hay yo vi un poquito de Hillary por la cuestión de que ella estaba bregando con esta situación con un mayor era como que un 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 que tenía por el lado pero Trump también tiene sus sex candles todos los presidentes tienen sex candles eso también pero el más popular yo creo que es el el de Clinton anyway ah no sí claro como que ese ese es el popular ese es el que de aquí a 100 años todavía va a estar hablando al tipo al tipo lo trataron de impeach por tener sexo en la casa blanca pero no lo pudieron y bitch por ser un fucking pelabicho pero este no hay y Bill Clinton de aquí a de aquí a 100 años cuando esto de verdad cuando sea como idiocracia y la película cuando estemos así pues en los libros de historia de Bill Clinton lo que vas a decir era que eso mismo que tuvo sexo en el Oval Office con una chica con una secretaria y que tocaba saxofón that's it que tocaba saxofón en los Animaniacs de hecho voy a decir todo todo vencía sangra pero sí pues vamos a darle el hecho coco lo otro que yo había pensado ah otro paralel con Real Life de la película verdad que es la cuestión también de la gente distraída con el social media y con las redes sociales y todas esas jodiendas que la película lo presenta también bien close to home bien cabrón que como que hasta es otro otro mensaje adicional hay muchos paralelos con Matrix que vamos a hablar ahorita hay muchos paralelos por eso hay ciertos paralelos por eso dije que todo el mundo en los medios como que la pendeja de no creer en ciertas cosas y pendeja es porque a todo el mundo le gusta tener su opinión y su opinión es bien importante para los medios sociales pero la gente en verdad deja de ser quienes son por una opinión o lo que sea ¿me entiendes? de hecho el after credit scene cuando Jonah Hill aparece que sobrevivió no sé si vieron ese after credit scene lo peor de la humanidad es lo que queda bueno es que hay tantas cosas porque el Elon Musk type guy si te fijas en toda la película sus cosas no funcionan muy bien ¿no? they're pretty good pero están bien jodidos y tú lo ves muchas veces en la película inclusive ya cuando en el post credit scene cuando están llegando alguna de las naves los pods están como que failing los animales pero me gusta también que bueno los paralelos no sé si hay una noticia hace poco que salió yo creo que fue hoy o ayer de Elon Musk que he's recalling como 450 mil de sus Tesla cars porque porque es super dangerous pero que también hay algo superficial con toda esta gente y no hay necesidad que toda esta gente llegue como Adam y Eva para repopilar un nuevo mundo todo el mundo desnudo pero lo hicieron lo hicieron hace todo es una imagen con ellos hacer el tiro por la culata so that was like a cherry on top ahí yo me pero eso fue también una de las partes que me dio risa podemos hablar de eso también de funniest moments en la película si alguien tiene si tienen alguno porque para mí me dio mucha risa eso cuando Meryl Streep muere y como que what is that that would be a bronco el algoritmo del de social media había predecido la muerte de ella de una especie que no se sabe que existe cabrón super absurdo pero pero en serio ustedes piensan que eso iba a ser como Adam y Eva repopilar el mundo si eran un chorro de viejos que tenían viagra en la nave o que pero es que eso básicamente esa es la gente que puede ir con estos cabrones al semiespacio cabrón son gente que tienen esa cantidad de dinero pero nosotros no podemos yeah so Yonahil sobrevivió y ese es el origen el origin story de la serie Why the Last Man que es el último hombre que queda en el mundo es básicamente el más mierda el más luso yeah so vamos a empezar aquí vamos a poner a picón acá vamos a ponerlo en el caso este vamos a ponerlo acá en grande pum leche o coco come que tú le das a Don Look Up como estoy confundido yo le voy a dar leche de soya leche de soya ok ¿por qué? porque estás confundido porque estoy confundido porque pues sí es como cuando la gente empieza como que cuando estás empezando a irse fuera de los pasos de la leche común es literalmente una confusión y después cuando sientes como que tú te estás sintiendo bien con lo que estás viendo pues estás entendiendo la pendeja pero todavía estoy confundido sobre leche de soya espero espero después entenderlo bien después de escuchar este episodio en la guagua cuando esté guiando yo sé que lo voy a entender todo mejor sí yo quiero algo así contigo poder entenderte bien algún día yo le voy a yo le voy a dar el coco ¿verdad? este pues porque te da en la cabeza ay Dios otra vez a tu heart y el coco con el en serio con su mensaje porque pues es una realidad que estamos viviendo y es cierto que la gente no está haciendo caso hay críticas de que el mensaje pudo haber sido más sutil que no tienen que tirarlo tan obvio pero ese es el punto de que la gente no no se da cuenta de las cosas o tienen que hacerlo bien bien aparente todo el caso estuvo súper nítido no mencionamos a Timothy Schammler el de el de el de que hizo del noviecito de Jennifer Lawrence ese personaje estuvo nítido me gustó ya vamos con jazz leche o coco yo este nunca he sabido qué significa bueno me han dicho lo que uno quiera pero yo le doy coco porque la película está buena pero representa una sociedad escogota eso está bueno eso está bueno aprende Frank sí sí muy bien trajo una cerveza de leather bag y mira y dijo algo chévere con lo de coco Mikey yo le voy a dar un 5 thousand kilómetros wide coco on its way la tienda eso es lo que lo veo normal quitarme el mood aquí que tengo problemas técnicos hoy pero esto es coco porque para coger todos esos cabrones que no se queden vacunar en la vida real alzarlos con un coco así dejarles caer el coco ahí especialmente en que se estén bebiendo esto viendo Nefer un domingo por la tarde y bebiendo esto mira así mismo cogerlos así viendo Nefer bebiendo Miren Light y dejarle caer el coco yo le quiero dar coco en la película pues yo yo voy a decir aquí yo no pruebo el mensaje de Norbert si usted no se quiere vacunar no se vacuna esa es decisión suya aquí en Puerto Rico 80% de la gente está vacunada y como quiera la tasa de positividad está por las nubes en realidad el virus se va a seguir llegando en verdad la vacuna lo que protege es que la gente no se joda y no se muera y está funcionando anyway it's working la gente está sobreviviendo el virus yo le voy a dar coco because it's got layers como un coco tiene diferentes capas tú sabes eso se ha usado antes también pero está buena no tanto también tiene layers ah el chico también tiene layers es verdad sí pero la película me gustó si tuviese layers y no me hubiese gustado le he hecho cortar buena pero es un coco y tiene layers tú sabes y me gustó la película en verdad y tiene muchos temas muchas relaciones entre diferentes actores que el Blanchett no se mencionó el personaje de Cate Blanchett estaba súper nítido y Tyler Perry este so yeah yo le digo es coco porque tiene layers tiene diferentes capas que tú puedes ir peeling y viendo ahí como que si es una crítica si es hits too close to home es una comedia es scary tiene su momento dramático también este sus momentos dramáticos o ya le doy coco ya yo abrí otra beer sí aquí yo no sé si ah de verdad que te tomaste entre medio una free de esa de Portland que traje la free de free de free ya ya estamos en esta me imagino que lo que dura Maytree voy a abrir otra porque después y que es la que estás bebiendo entonces ahora pues eso la free primero me estaba bebiendo la caja de muertos y ahora está pero no vas para la tercera yo pensé que era que ya estaba en la tercera iré para la tercera porque papi esa ACAPA está buena la de la está buena está sólida good ACAPA Norbert tú estás tomando te serviste otra otra Miller Lite ya mismo ya mismo va a llegar el momento de que se van a acabar todas las cervezas buenas y voy a tener que darme la jodida Miller Lite oye pero me estoy bebiendo esto la cervecería se llama es una es una de las mejores cerveceras que hay en el área es que voy a tener que darme esto va a ser una una parada obligada obligatoria obligatoria exacto y esto es una mexican honey light es como que una mexican lager con un toque de miel y está buena se deja beber cinco de goza era si está para seguir bebiéndome hasta lo que hasta que lo que quede sea bebiéndome coño si el año que viene si este año voy para Portland te lo juro que voy a hacer la escala en Minneapolis cabrón aquí cabrón sí sí aquí mano vamos a ver el viaje de Picón los viajes de Picón es hacer escalas de ocho horas diez horas una jodienda así tenía un layover de como doce horas me encanta me encanta estar en los aeropuertos como para poder beber en esa escala Picón no es porque me tocó en verdad esa escala fue el último viaje fue que bueno me lo cambiaron completo y pues pasó así pero no en verdad no me no la pasé tan mal haciendo escalas tampoco la verdad estuvo cool me la disfruté estoy abrí lo que dije que iba a abrir a diablo el arte de esas cervezas está bien cabrón el artista es de Brasil se llama ¿cómo se llama el artista? está por aquí escrito en algún lado no Pedro Correa es de Brasil el tipo pero sí el arte está brutal y esta es la que me faltaba por probar que es la de que tenía toda la cuestión de Nueva Zelanda esta es la de Lord of the Rings la de Peter Jackson y bueno es la menos que me gusta de las cuatro honestamente ¿cómo que es la de Peter Jackson? pues Peter Jackson grabó Nueva Zelanda la de Taika Waititi ahí está sí referencias modernas por favor huele rico es que debe ser por la cuestión de que tiene vino que tiene uvas y jodiendas de vino que no me sabe como una stout es más como que corta más el richness del stout bueno lo mejor ese es el truco maybe es eso es que sabe como un stout medio aguabo entre comillas pero no es aguabo pero no es aguabo porque se siente el alcohol se siente el alcohol o sea añejan barriles y todas las oyentes y pues se sienten es weird está interesante pero no me no me encantó de la primera así como las otras que de la primera era como que diablo qué cosa cabrona qué rico no sé según la vaya bajando a lo mejor le encuentre más notas y lo seguiré y lo mencionaré según vaya por ahí este Jazz, Mikey ustedes abrieron una segunda beer la roca squatch la roca la roca la roca la roca la roca dice que no tiene muchas malta pero yo lo siento medio malto como que más caramelly mmm esa es una beer es de garage de gasolina es de garage de gasolina la roca esta es buena esta es buena esta es buena esta es buena maybe lleva demasiados meses ahí en la nevera del garaje y por eso se siente medio mal perdió el hoppiness si porque esa se ve super hoppy si maybe lleva demasiado tiempo en el garaje picón se fue obviamente porque ahora vamos con un tema nerdístico geekyoso espérate yo quiero hablar de la mía yo también traje una cerveza ah mamá mía pensé que te había preguntado ya no 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 pues yo me fui con otra cerveza que se consigue en gasolinera ahora pero está bien buena el velorio y ahí está la camisa que Carlos la tiene puesta también hemos hablado de esta cerveza anteriormente en el show es de Second Selfie y y my abuela es una imperial porter de con notas de chocolate y de café con chocolate corté de hecho ajá y el 9% de cosas era súper rica esta cerveza me encanta y qué bueno que sea tan accesible ahora que mencionas eso de que mencionas my abuela's food estuve leyendo my abuela's food el restaurante de comida puertorriqueña allá en Atlanta que fue el dueño es puertorriqueño lo tuvimos en el podcast y fue el de la idea de la cerveza y whatever cerró el local donde estaban ubicados y ahora van a seguir operando el restaurante tipo pop-up van a estar popping up en diferentes locales y sitios tuvieron que dejar ir el local que tenían allí en Atlanta bueno éxito a Luis y al crew del restaurante en esta faceta nueva de virar para atrás a cómo empezaron y seguir en la marcha dicho sea de paso tiraron una cerveza nueva que se supone que va a llegar a Puerto Rico otra colaboración más de my abuela's con second self que se llama Aves Gigante que creo que es un ságuer de acerola creo si no me equivoco yo voy a déjame buscar eso aquí un momentito este pero creo que era algo así porque ellos han lanzado ellos han lanzado son como tres cervezas my abuela's junto con second self o sea tres colaboraciones porque la otra fue la fría que tuvieron que haberla visto por ahí dando las rondas por ahí y entonces la de ahora esta ve gigante si no me equivoco es un smoothie sour de acerola voy a tratar de darle share aquí a ver si lo logro hacer como hice ahorita donde estamos aquí estamos buscando eso no es eso tampoco aquí está y share ve gigante acerola cherry smoothie sour with fresh coconut y con coco y vainilla eso la intención entiendo que es que llegue a puerto rico igual que la fría y el velorio no sé vamos a ver si llega me gusta porque dice que tiene cero lactosa eso para mi es wow sí porque el Luis es vegano y el restaurante eso es algo bien curioso de Mayabuela's Food que es como un restaurante de comida puertorriqueña y hacen pernil y toda la cuestión pero el tipo es vegano y cómo hace el pernil y cómo hace toda esa cuestión como que medio weird ¿verdad? no tiene que comer es lo que dice él lo que dice es que él se deja llevar por el olfato por el olfato es un malo condimento y qué sé yo y según cómo a él le huele él sabe si cuando está bueno y whatever este es lo que dice él seguro se cae un marito de vez en cuando como ya va a ver si estaba pues no sé yo cuando fui allá honestamente lo mejor que estaba yo comí arroz a lo mejor lo chupa pero no se lo come lo chupa cuando yo fui cuando yo fui al restaurante de hecho yo comí pernil y arroz no me acuerdo si era arroz blanco con habichuela o arroz con gandula no me acuerdo pero lo mejor que estaba fue una empanadilla que me comí o pastelillo como lo quieran decir este que pero era de que era de era de vegetales era de habichuelas negras y de no me acuerdo qué rayos más eran como tres vegetales yo sabía bien cabrón en el restaurante sí claro sí porque él va a comer allí no no pero es como 50-50 el menú es 50-50 50% vegan 50% carne este so ya y pues por lo que provee el tío quisiera el tío quisiera muchas cosas con llame y este qué sé yo tú sabes con tubérculo pues no sé cuán fácil de conseguir sean esas cosas en Atlanta de verdad por eso dije estaría cool pero 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 consigue yuca porque hace el capurria y hace fritura preparan fritura allí y pasteles y toda esa cuestión se consigue se consigue yo una vez fui a un a un restaurante bolicua en Anchorage Alaska yo no sé cómo esa gente allá arriba conseguía las cosas mano pero qué rica sabía sí pero 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 entonces te pregunto tú que tuviste esa oportunidad de verdad de verdad la yuca o la batata o lo que sea el ñame te sabía igual que como te sabía aquí porque estoy seguro que no bueno también llevaba más de un año sin estar en Puerto Rico trata de estar en Puerto Rico más de una fuera de Puerto Rico más de un año papi y te vas a jaltar esa comida aquí esa es la gloria esa es la gloria esa es la gloria eso después que tú echas muy bien esa son todos saben todos saben sí echa un cubito de Oli para el carajo exacto echa el cubito de Oli echa el sazón echa el echa el las mismas mierdas y batería y reggaetón echa el sazón batería y reggaetón que lo demás lo pone Calderón claro claro a lo loco diablo diablo te digo te digo la hostia te digo la hostia este hablando de hostias divinas elegidos de Wando que vinieron el que vino a salvar el que salvó el género en un momento dado y después vinieron otros a cagarlo otra vez como quizás pasó con The One Neo salvó el mundo y después parece que vinieron a cagarlo otra vez vamos a hablar un poquito aquí de de The Matrix tengo tengo varios chistes sobre esta película que se me ocurrieron a mí no me gustó la película voy a empezar por eso la película en verdad me gustaron ciertas cosas de la película pero overall no me gustó fue disappointing so por lo que he leído y escuchado de gente pues esta película aparentemente es una alternativa a Ambien y ese tipo de medicamentos si en vez de comerte un gomi de Indica aparentemente puedes ver esta película y te vas a quedar dormido he visto que ese es como que uno de los consensos mucha gente esta película se queda dormido ¿cuántos se quedaron dormidos en algún momento de la película de los que la vieron? le pusimos pausa como 5 veces ah pues hicieron trampa hicieron trampa ahí sí alright diablo 5 veces tú no la viste en vista wow este otro chiste que tenía es la película es tan disappointing que en verdad vamos a hablar de The Matrix en este episodio pues la película terminó siendo tan disappointing como vamos a hablar mejor de la primera vamos a hablar de The Matrix 1 yo la vi nosotros vimos Matrix 1 anoche y vimos Matrix 4 hoy lo que pasa es que yo no recuerdo haber visto The Matrix como que ever yo no me acuerdo entonces Mikey me dijo vamos a ver la primera vi un resumen de la segunda y la tercera que en realidad supe lo que pasó como en 5 minutos y vimos la cuarta hoy y en realidad no sé la primera fue como con overload de los 90's entre música electrónica y efectos super weird pero me gustó más que la que la última pero eso me interesa mucho saber de alguien que no había visto Matrix nunca si tenía el mismo impacto que tuvo para esa época porque para esa época Matrix era como que la jodienda todo el tema todo el tema este que trajo de que la humanidad está tú sabes enslaved por el sistema y toda la cuestión pues ya eso es algo que ya estamos viviendo no sé si ahora tú viéndola tuvo el mismo impacto que para esa época eso estábamos hablando porque esa película salió hace ¿cuánto? ¿21 años atrás? ¿99? ¿23? ajá entonces Mikey me habla antes de verla como que bien excited super hype de lo que era la película y lo que pues como él la percibió a esa edad y yo no pues no recuerdo haber visto esa película entonces la vi ahora y en realidad fue como que ver another 90s movie y no fue que no me gustó pero como que no sentí como que it was like the shit tampoco otra cosa muchas películas después de esas se copiaron y todas las cosas que hicieron en esas películas se convieron tropes pero o sea this was the original tú sabes exacto here's the thing though no sentiste que fuese the shit but it is no entonces verla como que back to back con la que salió ahora fue como que wow la primera fue way better que esta que vi ahora especialmente ese final que me pareció tan charro como que yeah yeah pero este podemos seguir hablando de la primera I don't mind la primera y mira y mira y algo que aquí en el episodio se había mencionado hace un tiempo atrás era el hecho de que Picón nunca había visto The Matrix y acaba de mencionar que vio la primera y empecé a ver y empecé a ver la segunda antes de estar con ustedes estaba viendo la segunda ah pero hablo de la primera que te parece bueno yo tengo que decir que estoy casi de acuerdo con jazz lo que pasa es que entonces oye y super cool que haya pasado para este episodio verdad pues entonces me sentí como que el diablo estamos viviendo esa mierda ahora mismo y el ejemplo todo el look todo el mundo está conectado a cierta pendejada y no pueden salir de ese look me entiendes y a mí sí me gustó entiendo entiendo también el viaje de la música porque de repente me sentí que estaba en un viaje por lo que en Ford Chemical Brothers 10 noventoso tú sabes una jodienda está bien y no entiendo te faltó este prodigy sí que hay una parte de prodigy verdad yo no maybe hay una canción de prodigy en el soundtrack de Matrix no sé sí sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que hay una canción bien popular y bueno me gustó me gustó también que es como que ok de aquí en verdad básicamente es John Wick también verdad viendo la hora verdad 40 años después de que salió originalmente y y viendo John Wick pues entiendo el viaje de John Wick no sé que oye no entendí pregunto le voy a le voy a porque es verdad está en la primera este tipo que que dice como que ah como que nos engañaste a todos como que uy se hemos cogido el otro pil y es como que ah el personaje de Joe Pantoliano el personaje de Joe Pantoliano ajá 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 que los traiciona hace el negocio con Smith de traicionarlo y la pendeja y me parece bien 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 interesante pues como que como siento que hay programación de ambas partes obviamente o sea los cabrón están conectados a una mierda cabrón a ti le están programando es como que viste pero el viaje de Joe Pantoliano también es el viaje porque acuérdate que todo esto es la pendeja de que tú eres esclavo a las reglas de la sociedad verdad el mensaje de Matrix de la original dentro de todo el primordial es basically anarchy y el hecho de que el sistema el gobierno todas las pendejas culturales están básicamente oprimiéndote y haciéndote que tú estés viviendo una vida basically ya que aunque eres libre una ilusión de libertad en realidad eres esclavo del dinero de la de los juicios de los perjuicios entiendo todo eso pero creo entonces Joe Pantoliano es el personaje que por ejemplo es el penefo que dice que se joda yo sigo votando por los mismos prefiero vivir en esta vida así whatever y no quiero ver la realidad entiendes no lo vi de esa manera porque lo que pasa es que Caron de cualquier manera sigue estando subyugado a algo entiende en este caso en este caso su preocupación es que Caron de la misma manera que estaba viviendo en el otro lado este cabrón me engañó y estoy haciendo todo lo que todo lo que me dice todo lo que me dice sin explicación y sin y tiene y tiene y es un punto bien interesante el de Joe Pantoliano que tú no puedes en verdad decir que él es malo de verdad porque él tiene un punto el mundo está jodido cabrón no 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 querer volver a la realidad al Matrix está bien todo lo que hizo para tratar de regresar lo que está mal el tipo era malo no hay break está bien pero el asesino pero él murió cabrón él salió de los Sopranos que tú esperabas de un cabrón de los Sopranos si esa persona hubiese salido en la nueva hubiese puesto a Bill Burr en vez me gusta me gusta el traidor es el que sale en Goonies también ¿verdad? sale en Goonies el que le mete la mano chunk en el right a mí me gusta mucho el concepto de la película pero hubo cosas como que no entendí el principio cuando le dicen follow the white rabbit so ese corillo de gente que Mikey me explica desapareció ¿verdad? the empires or whatever they are como que hubiese gustado saber un poquito más de eso sentí también que at some point it turned a little bit into a love story más en la última que en esta vamos a seguir hablando de la primera y ya en la nueva eso pasó más todavía y no sé la toma de decisiones y el control no no me gustó mira yo voy a comentar con la primera cuando salió it hit all the like pleasure points bien cabrón todo lo que yo ya hay años como que consumiendo cosas medio cyberpunkish desde videojuegos anime Akira cosas así todavía no he visto Blade Runner para aquel entonces pero salió esta película que era todo eso para ese entonces era mind blowing hasta que salió Lord of the Rings no había nada más grande que The Matrix claro en serio van a seguir diciendo referencias a Lord of the Rings cabrón y ahora salió Doom también y actualmente yo he escuchado esto lo escuché en un podcast y it rings kind of true en el 99 salió Star Wars Episode 1 The Phantom Menace at the end of the year lo que todo el mundo estaba hablando era de The Matrix no era de Star Wars ajá everybody was talking about The Phantom Menace interesante ¿verdad? en verdad al 99 un año interesante pues a eso iba y aquí donde se conecta conectamos con New Zealand vamos a conectarlo con Don't Look Up porque yo siento que por lo menos lo que estaba pasando en por lo menos Estados Unidos en el 99 ¿verdad? que yo diría que el pueblo estaba más unido ¿verdad? no fue hasta 9-11 que entonces vivimos las divisiones que vemos ahora aquí va la sección de Deep Thoughts ¿verdad? de Mikey ahí está Mikey Deep para Moving Up to the Name ajá pero en aquel entonces sigue hablando yo me encargo hombre ok ok en aquel entonces pues el viaje era sobre ser libre como que la sociedad te está encajando en algo y pues the whole thing es como que yo tengo pensamiento propio ¿verdad? yo tengo libre whatever it's called ¿verdad? y yo siento que si tú ves Don't Look Up y ves lo que está pasando ahora con the whole COVID y todas estas cosas es como que después de 20 años una generación que crecieron diciendo de que ah like yo soy libre yo like it's all about me yo nobody controls my mind so la parte mala es que se pone una sociedad más individualista en vez de una sociedad más como que para el todo entonces el colectivo ¿en qué pasó en Don't Look Up? es como que mira todo el mundo está en su propio mundo la gente no está pensando en el colectivo y yo me pregunto The Matrix la primera película por lo menos had an influence en ese mindset que vemos hoy día es como que es como irónico como que la película que en aquel entonces era como que the thing to set your mind free ahora es como que I don't know como que encajando todo el mundo en 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 you know I don't know no sé si me estoy explicando pero yo entiendo perfectamente sí yo entiendo perfectamente y Carlos que puso eso fuck you y se convirtió en lo que vimos en Don't Look Up básicamente pero sí por eso puse abajo escribí abajo fuck you I won't do fuck you I won't do what you tell me exacto fuck you I won't do what you tell me ahora fuck you I won't do what you tell me no voy a usar mascarilla I'm not gonna get the facts es ese tipo de cosas y de hecho lo puse porque lo que estabas diciendo makes sense también con The Matrix porque lo que estabas diciendo de que it hit all the right notes cuando la viste cuando yo la vi en el 99 para mí también yo la vi y para mí pues el twist eso es lo hoy en día ver la película ya sabiendo ya The Matrix es parte de pop culture tú sabes y ya se sabe es como Darth Vader es el papá de Luke Skywalker se sabe o sea no es lo mismo verla hoy en día en aquel momento que no se sabía que era The Matrix y el hecho de que estaban enchufados era una película de confu sci-fi fantasy something weird según los trailers cuando tú ves el twist y la pendejada que él lo saca y es como que tú ya ahí es que tú haces como que ahhh entonces sigues viéndola y es como que ok action piece es bien nítido pero luego hay un comentario un comentario y a mí estuvo bien cabrón o sea lo de los write notes para ese tiempo yo era cuando yo estaba empezando a like listen to Rage Against The Machine y se acaba la película y la canción de los credits era Wake Up que no era ni Bulls on Parade ni era era del primer disco que era como que eso es fucking rage y no es fucking los singles que están pegados ahora que todo el mundo sabe no esto es de fucking rage del disco de hace dos años como que y tiene sentido como que esto es well thought se llama la canción se llama Wake Up Wake Up Neo yo me quedé como que anda pa'l carajo los Wachowski son unos genios no they're not porque es un one hit wonder one hit wonder basically Wachowski después de eso Matrix 2 no fue muy buena aunque a mí me gusta a mí me gusta Matrix 2 actually bueno loco yo creo que verdad un momentito rápido un sidebar rápido de Matrix 2 yo creo que empezó en principio estuvo cabrón ella como que así corriendo de la motora brincando y de repente se convirtió en una fucking olguía medieval ajá en la cueva en la cueva el race el race cabrón todo el mundo estaba en ácido cabrón con Ricky Martin cantando música electrónica cabrón yo no sé qué es esto cabrón de usted salió este tú no puedes en la nueva cuando sale la de la equipa esta cómo se llama Naomi 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 ajá y ella de Pinkett Smith también esa es de Pinkett Smith así se ve ella ahora o sea no es eso no fue el maquillaje mira pero en una 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 do you remember do you remember this place y pues sale la estatua de Morpheus pero yo 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 remember eso fue la escena del race de la segunda película y te enseñaron el flashback ¿verdad? te enseñaron el flashback en la película ahora quiero ver ahora quiero ver eso no pero este la segunda en verdad me tripea pero no me gusta como que para mí lo que daña la segunda porque la segunda no es buena o sea no es como la primera no es bien buena pero it's fun you know it's a fun ride action pieces el mensaje de toda la cuestión de anarquía y whatever y esta pendeja se perdió para el carajo y es sustituido por simplemente tener el vamos a hacer todo lo posible por tener el chase scene action scene este car chase más largo en aquel momento de la historia del cine pues dura como media hora o algo así o más este y yeah y usar el efecto especial y whatever el efecto especial y como que pues that's it pero entonces cuando viene la tercera película la tercera película lo que hace es coger la segunda y la como la segunda se acaba un cliffhanger para mí la tercera cuando llega lo que hace es como que pues yeah resolution fue una mierda la tercera daña a la segunda la acción de ese car chase dura como media hora fácil o sea pues Mikey me dice ven acá ven acá el car chase dura dura muy duro aquí no o sea tu tuve da hombre da hombre ay ay es que se escuchó un feedback o algo y no entendí lo que estabas diciendo no no que Mikey me dice ven para que vea el action el car chase de la segunda y me dijo como que así un minutito o algo mierda y me dijo y yo que es esto y me explicándome todo de que ellos sacaron que fue lo que tú dices que construyeron verdad esa autopista construyeron una autopista un canto de autopista así para hacer esa bendeja eso me gusta en serio cabrón si porque como la primera fue un palo le dio chavos para que hicieran la segunda bastante diablo cabrón yo no he visto esa bendeja me quedaron bien chavos y lo que hicieron fue un desastre pues como que demasiado dinero para para lo que ellas pueden hacer son muy a un fracaso pero de la segunda se la tengo que dar la parte que pelean mucho agent smith así esa parte es la que me gusta la única que me gusta de la segunda a mi me gusta esa parte y me gusta me gustan varias partes en verdad la acción está cool pero se pierde como que se pierde el mensaje de la primera se pierde si si desde el principio yo creo que desde el principio porque entiendo el punto entiendo el punto de jazz de que como que is this a love movie ahí como que de repente y la segunda empieza ahí con cabrón esos cabrón están que es un bellaqueo intenso cabrón papi porque nunca había hechichado de verdad cabrón ellos habían básicamente tenido virtual sexto lo que ellos habían hecho eran busques estaban conectados al matrix loco ahora están the real thing hello cacho tú te acuerdas cuando tú perdiste la virginidad que tú no querías dejar eso cacho aunque no se gasta papi yo estoy conectado todo el tiempo pero verdad ellos pueden sentir cosas y de hecho sangrar y hasta morir en las peleas y no pueden sentir otros placeres hermano es como que explícame eso pero de seguro no es lo mismo no hay nada como de real no 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 y es de Juan también no es cualquiera es Neo bueno en la primera película hay un chamaco que dice bueno como el matrix sabe como tal cosa realmente se siente que tal si lo tienen mal right it's like so sabrá por eso everything tastes like chicken exacto everything tastes like chicken yeah so después de yo no sé como 15 años más de 15 años de que salió la tercera y básicamente jodió jodió la segunda por completo lo poquito redimible que tenía la segunda casi mata la primera los Wachowski siguieron haciendo películas ninguna anyway se compara con The Matrix 1 en verdad los Wachowski siguieron haciendo crap after crap after crap no sé cómo conseguían funding dice Wachowski y solamente me acuerdo de Fucky Mike Wachowski ese cabrón ese cabrón Monster Inc pero la cuestión es que entonces yo no sé cuánto tiempo después ahora viene The Matrix Resurrections y mano una de las mejores cosas que tiene esta película para no quemarla por completo son los trailers los trailers estuvieron cabrones los trailers estuvieron bien cabrones posiblemente lo mejor de la película fueron los trailers de la forma de la forma que editaron ese trailer con la canción Wild Rabbit a quien sea que hizo el trailer que en verdad no son los directores de las películas es una compañía aparte que hacen los trailers de lo único bueno que tiene la película de la nueva yo no entendí si ellos a propósito hicieron las escenas slow motion de la manera que se I don't know if they meant it for it to look that way como que se vio tan porquería esa escena en slow motion el slow motion que chopeado bien noventoso no sé si fue como que a propósito referencia a la primera pero que eso no será en la primera bueno yo entiendo yo entiendo que a propósito es una mala situación la cámara adentra estilo películas de John Woo si yo entiendo que a propósito si pero yo entiendo que a propósito porque es como que esta película algo que tiene la película nueva es como que es meta to a fault en verdad y este y súper el self-conscious bien cabrón y este y yo entiendo que es a propósito porque es como que diciendo ok hacen un chiste toda la pendejada sobre sobre qué fue lo que hizo The Matrix The Matrix la película como tal qué fue lo que la hizo buena whatever y te dice lo que dicen en esa escena en la película es lo que mucha gente diferentes personas tú le preguntas y te van a decir diferentes cosas gente que lo ve por la acción bullet time obviamente fue algo revolucionario en la industria en Special Effects es como que un play en lo del bullet time y la pendeja esta película es como que una película bien personal de Lana Wachowski bien de ella y ella es la única que puede entender probablemente porque es como que demasiado personal yo no sentí nada tan deep o profundo como que como que ella es la única persona que lo puede entender el estilo tú dices ah tú dices los style choices tú dices style choices y no y la temática que toca la cuestión de como que ok a mí me gustó de hecho los primeros 17 18 minutos de la película los primeros 20 minutos a mí me gustó los primeros 20 minutos a mí me gustaron me gustó este viaje bien cabrón bien meta de como que Neo está diseñando un videojuego que el Matrix original es un videojuego entonces a mí eso a mí me gustó hay gente que no le gustó pero a mí eso me gustó de hecho una vez desconectan a Neo y lo sacan del Matrix para mí eso va así downhill bien cabrón va para abajo va para abajo que se las pelan o sea se paró y todo se encojonó hermano a mí a mí no me gustó absolutamente nada ni lo del videojuego ni el meta ese tú sabes por qué me ofende como que Warner Bros. siga haciendo lo mismo hizo lo mismo con Space Jam y ahora hizo lo mismo con Matrix de mencionarse a ellos mismos y para colmo la misma mierda que era Space Jam un videojuego es como que si tuviesen la misma trama y todo maldita sea Warner Bros. con estas mierdas de secuelas que está haciendo hermano fucking mierda es como si Rachel Gaze the Machine filmara con una disquera y los conciertos de ellos estuvieran a más de 100 pesos oh way hermano en verdad es como que es como que super mierda y mientras que nosotros sigamos viendo estas porquerías de películas ellos van a seguir haciéndolas en verdad y porque fuiste al cine a verla porque fuiste al cine a verla no no la vimos para HBO Max hay que cancelar HBO Max tú sabes la película la película es mala pero tampoco le des tanto crédito cancelarla en serio HBO Max hay un montón de contenido bueno no le des tanto crédito a la película tampoco HBO Max tiene mucho contenido bueno sí mucha película clásica mucha cosa buena pero sí en verdad en verdad no me gusta no me gustó nada absolutamente nada de la película desde desde los primeros 10 minutos ya yo estaba diciendo qué mierda esta mano de verdad no flashbacks cabrón eso sí eso sí joder mucha mucho flashback mucho Warner Gross mencionándose a ellos mismos se mencionan una sola vez una sola vez se mencionan una sola vez a ellos mismos con una vez es suficiente después de haber visto Space ya más hace par de meses pero Norbert pero Norbert pero Norbert 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 escúchame Matt Tots este Norbert bueno el brother no se mencionó a ellos mismos Lana fue la que lo mencionó sí porque ahí el viaje era de que ellos iban a hacer la película con o sin ella ellos iban a hacer la película con o sin ellos con o sin los huachauquis y Lana decidió hacer la película porque ella lo vio como una forma de catarsis por lo que ya estaba pasando y la muerte del papá mientras que Lily dijo no en verdad yo no quiero fucking bregar con eso mi forma de catarsis va a ser hacer películas es la LGTQ es lo que quiero hacer y está ahora mismo trabajando en su primera película para la comunidad LGTQ Lana pues la primera película la primera película de la comunidad que ya hicieron se llama Sense8 está en Netflix y dura lo que dura dos seasons y una película ya ya hicieron contenido LGTQ o lo que sea ya estoy estoy tan borracho que no puedo mencionar las letras de la comunidad borracho de ira borracho de ira sí 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 borracho de ira ah y by the way no estoy hablando mierda de Sense8 el primer season me gusta este pero más ese primer ¿sabes lo que yo? Sense8 la serie en Netflix ajá pero ¿por qué estamos hablando de esto ahora? ¿por qué tú mencionaste esto ahora? porque eso es de los muchachos es más esa serie está cool gracias y bueno la hizo los muchachos pues para contestar anyway lo contestar algo que Mikey me mencionó de como que porque yo digo que es algo bien personal de Lana una es por eso por toda la aparentemente a ellas le dijeron que iban a hacer la película con o sin ella so basically ella wrote the situation into the movie si vienes a ver el viaje bien fucking del final y todo lo que está haciendo todo lo que la película hace que es como que ok Neon es the one ahora Trinity es the one which is fine until at the end ella viene a fucking encarar a Dougie Housel y a partirle la cara y a irse en el viaje este bien cabrón es como que Lana ok Lana we get it you're a girl now we get it stop it what's your point los dos tenían the same power era como que un connection entre los dos era como que si pero Nio no podía volar en al final salieron los dos volando al final salieron los dos vuelan yeah because ella fue like despertó the power of love y que se yo y de los rainbows love and rainbows ella lo menciona también al final una de las cosas que le dice como que yo le voy a dar hope a la gente y voy a pintar este cielo con rainbows y yo no sé qué que yo no sé por qué carajo tienen que dañar ese cielo porque ese cielo se veía cabrón eso es algo que tengo que decir la fotografía en la película estaba bien nítida la cinematografía en los skylines y esa cuestión se veían super cool cambiaron el 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 problema de la película más grande lo he hablado 20 mil veces con frank cuál es el problema más grande frank bueno para mí es que el no tiene plot la película exacto there's no point cabrón como que ok despiertan a neo y a trinity y esa es toda la cuestión pero es como que why why do you need to porque tienes que sacarlo aparentemente lo que se lo que pasó en the resucitaron y los volvieron basically las baterías las baterías más cabronas que tienen las machines para energizar the matrix and the thing y hay humanos que no quieren salir de matrix de the matrix y hay machines que quieren fucking ayudar a los humans so hay como con coexistence going on why the fuck do you want to fuck up with that we're gonna fuck up with that i mean a mi no me gusta defender películas malas pero yo lo hago todo el tiempo a fran le encanta ok hay razones so en la película deja de entender que después de la tercera película pues hay dos facciones basically están los los humans que quieren estar en el matrix y and the machines que quieren seguir con the matrix pero ellos lo que quieren es más power so ellos su goal es dominar la tierra completa right everybody pero hay esta otra faction de humans survivors y ahora con machines que son aliados so like son un group pero you know they want to take over everything so that's why todo el mundo siempre quiere take over everything do they really want to take over everything bueno en la película como que no lo si no es que de nuevo yo odio defender películas malas pero la película no lo explican bien no lo explican bien pero lo explican so lo que pasa es que cuando they reset the matrix después de la tercera everything was nice pero que pasa they reconstructed el cuerpo de Neo and the Trinity using this whatever technology porque they wanted to be impresora 3D ajá es like the printing básicamente y y ahí fue que entonces se jodió la cosa right and so why did it pero porque se jodió porque se jodió porque tienen que they rebooted the matrix ¿verdad? les recuerda hubo un purge pero el purge fue después que cuando ellos se dieron cuenta ah podemos tener Neo in Trinity ahí que hicieron el purge so ya like the piece was gone el piece fue cortito y después de ese 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 attack the machines fue un corillo se unió con ello not convincing at all it's not convincing ¿verdad? not convincing at all como que me lo explica y sé cuando ellos mencionaron eso que tú dices pero I don't see it that way no lo veo así lo que estás explicando yeah estoy de acuerdo o sea lo veo como que ok Trinity y Neo son como que las super mega baterías que resucitaron que de esa forma entonces pueden hacer funcionar este Matrix sin tantos humanos ya que tienen que dejar ciertos humanos ir ellos están tirando 220 y los demás están tirando no están en 480 o sea Trinity están en 480 eso es trifásico papi este si si los desconectaron a los dos y ahora el Matrix bajó a la resolución este entonces viniste desconectando a Neo quien fue el que empezó la jodienda empezaron los fanboys estos fanboys de Neo que quisieron sacarlo porque si que tenía esta teoría de que Neo estaba vivo si anyway este mira pero so yeah la película no tiene plot la premisa yo creo que lo que tiene es un starting point bueno porque me interesó mucho el el meta thing aunque estoy de acuerdo con lo que dice Norbert criticándolo estoy de acuerdo con eso pero como lo hicieron funcionar en la película it worked for me like para mantener a Neo encerrado en ese right creando un juego de las primeras películas pero the thing is es que la película no es necesaria porque no fuera de la premisa no están diciendo nada so no hay un plot también y tampoco no hay there's no no hay carácter right like la película original o sea tú tienes el bullet time que la gente se lo están tripeando right tú tienes a color cada vez que están en the matrix todo siempre tiene un green tint en esta película no hay todo se ve igual y incluso la música de los 90s rewatch la película pero eso tiene verdad tampoco es por defender una película mala pero eso tiene una razón de ser lo de que el color es diferente porque este es otro Matrix es Matrix es otra versión esta no es la versión de y de hecho esta versión no está based en los 90s hay una premisa que me gustó que si tú ves Animatrix que enseñan todo lo que pasa The Matrix fue basado en cómo vivían los humanos al final del siglo XX pero Animatrix dejas entender que ya far en siglo XXI fue cuando pasó la revolución con Artificial Intelligence so basically lo que ellos están diciendo no existió social media o por lo menos no existió social media como hoy día lo usamos Twitter Facebook todas estas cosas no existió en that future la única razón que existe todo este social media es por el Matrix esa parte wait 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 you're saying we are in the Matrix right now y qué mejor forma del Matrix convencerte de que it's bullshit The Matrix y que no hay nada ya que fucking tirándote la existencia de unas películas con el concepto para que tú lo veas como si fuera fantasía ciencia ficción y no te des cuenta de que en verdad estás viviendo en The Matrix esa es la parte de lo de Meta que a mí me gustó el viaje ese que es como que es como que como que un fucking viaje que si lo piensas es como que ah que mamá bicho I get what I get what you're doing pero al final terminó siendo como que yo creo que tú puedes ver la película los primeros 17 minutos hasta que desconectan a Neo ahí tú para brinca para la after credit scene que hacen el chiste de The Cat Tricks este y ya y lo tiras como si fuera una fucking video de Funny or Die o algo así como una parodia que hicieron una parodia gufía que hicieron de college humor pero la música pero la música también eso es lo que otra cosa iba a comentar la original por más cheesy que fue el techno que usaron y todas esas cosas pero por lo menos hay carácter ahí hay como que tú lo encajas ah late 90s el techno pero en esta no hay nada yo no me acuerdo nada de la música de esta película fuera de los horns la última canción fue en cuanto a la música en cuanto a la música yo creo que también es algo que hemos mencionado antes de el casamiento que había entre movie making and music making tú sabes ya eso no es tan importante en las películas ¿verdad? viste sigue siendo bien yo no estoy de acuerdo con eso yo pienso que sigue siendo bien importante y un montón de gente lo hace bien y The Matrix no era como que una cuestión de soundtrack no era soundtrack y ya The Matrix tenía su score hecho por el fucking DJ cabrón yo yo sí y no porque hay una diferencia a un buen director como Edgar Wright que hace buenos buenos needle drops y otra diferencia una película mierda como The Matrix que no tiene música buena porque los CDs de soundtrack no se están vendiendo y no hay razón para tener música buena en la película no es lo mismo un buen director seleccionar música buena a una película corporativa como The Matrix poner música tecata porque ya los CDs no se venden anyway y todo y The Matrix en verdad como que yo creo que el el techno drum and bass whatever es parte del estetic como que este viaje como que eso es parte del uniqueness tienes como que este ship techno electronic music mezclado con el steampunk de las naves y la tecnología fuera del o sea es bien steampunk mano mucho antes de que steampunk fuese como que mainstream por decirlo así aunque nunca lo ha sido este so tú ves esa mezcla del steampunk con este ship ass este techno whatever electronic music la ropa de fetichista esa esa como que esta mierda combina es parte del estetic de lo que era The Matrix anyway es como que esas cosas que no pegan ponerlo junto y es como que es el es un look tú sabes tú dices ok that's The Matrix si estoy de acuerdo con eso que estás diciendo wow en la primera película me gusta en la en la primera película queda bien pero como tú dijiste ahorita es un one hit wonder yeah so vamos a vamos pa dos horas y yo no pensé que íbamos a llegar a dos horas en este episodio pero yeah we're almost there perdón este no le le chococo quieren hacerlo yo no quiero hacerlo no cero o uno cero o uno cero o uno cabrón cero o uno cero o uno cero o uno si ah pues podemos hacer eso vamos el hecho de Matrix uno vamos a empezar con Norbert mismo que está ahí arriba está al frente y después de eso vengo me encanta para mí es una decepción que todas estas películas de Matrix después de la segunda para antes sean una mierda porque yo todavía sigo pensando que la primera película de Matrix es una de las mejores películas las mejores películas editadas ever desde esas transiciones reales al principio hasta el final justamente al final Neo volando en sincronización con Zack de la Roca empezando a grapear de las mejores películas editadas ever y ver cómo se ha vuelto una mierda en verdad yo quiero yo quiero darle coco porque a la primera película porque una en verdad es como darse un un coquito ahí bien chévere en la playa bien chévere y a todas las demás películas de Matrix se llevan la leche cortada menos Animatrix Animatrix es como darse el leche con coco el leche de el agua de coco con whisky porque Animatrix está súper nítido en verdad y maldita sea el día que se me perdió el dividido Animatrix eso es lo único que tengo que decir pero como Eduardo como Eduardo yo no conocía Eduardo cuando se desapareció pero está bien bueno pues Norbert le dio coco yo le voy a dar leche y también Norbert lo dijo anyway leche espira esta franquicia se debe haber quedado en los 90 y tuvo bien cabrona cuando salió pero ahí se debe haber quedado 2021 22 lo que sea que el año que estemos ahora no 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 tú no sabes ni qué año estás viviendo 22 22 tengo que acostumbrarme que es 22 sí leche espira este sabes que tú abres la never y no sabes si la leche está espirada y como que la huele no estás seguro vamos a servirnos y probar un chispito a ver y pues eso fue lo que pasó aquí vi la película para asegurarme de que era una mierda por si acaso se está diciendo que era leche back in the 90s pero la franquicia se le está dando un rating a la franquicia bueno funciona así también si lo pones así funciona porque la primera está fresquecita la leche salió la segunda ya yo que estaba a punto de espirarse pero se puede todavía tomar la tercera te puedes arriesgar pero ya cuando llegas a esta no o sea si te tragas eso vas para el hospital yo no vi la última así que lo único que tengo que decir es que la primera ok queremos ver el reaction de lo que te vas a decir la idea es la primera ya es leche la primera estamos hablando de la primera nada pues sí o sea yo creo que eso es coco porque un coco así como todos han dicho que la leche expira es perecedera el coco dura a través del tiempo yo creo que la primera es coco porque yo creo que aunque es una película que se ve bien noventosa dura se puede ver y se puede entender y está bien nítida ¿compiste el vaso Carlos? no pero ahora no sé qué decir porque se nos va a sacar Carlos es que ya le robaron lo de él es lo que yo pensaba decir pero déjeme a ver cuando comentaba decir así al fin me entiende como a bicho bueno yo primero yo vi una de las que vi ya no vi ni la segunda ni la tercera no es la primera la primera porque yo pensaba que estábamos hablando del rating de la nueva yo no sabía que estábamos de la primera Norbert dijo que de la primera porque la última no nos gustó o sea de la primera la primera le doy coco porque me gustó más de lo que pensaba y why not y quería comentar de la cuatro que le doy leche porque soy lactose intolerante ahí está coño lo pudiste usar todo el tiempo también para los ratings exacto cada vez que no te gusta hay lactose intolerance ahí boom ya Mike estamos esperando por ti mira la primera es coco un buen coco nutritivo super chévere um you know very delicious super you know muy buena la última I mean it's like yo sé que no estamos dando la rating para el último pero es como que I don't know es como que la premisa es buena para mí me gustó la premisa so it's like a trailer me presenta you know un coconut bien delicioso pero el matrix you know lo que me está diciendo mi cerebro es como que hasta leche cortada una mierda es innecesario like it's got layers it tiene layers ajá como que tiene layers es una mierda pero tiene layers layers of chunks claro el trailer es leche en polvo pero tú sabes que una vez lo mezcles con agua te vas a ver a mierda ajá yo no sé yeah whatever leche en polvo sigue siendo nasty cabrón aunque no aún sin mezclar no sé pero tienen la esperanza de que es leche cabrón tienen la esperanza de que a lo mejor pues mano si Clint me lo está vendiendo pues mano yo lo voy a comprar a ver qué tal una vez lo mezclas con el agua tú dices diablos cabrón esto es leche cabrón ¿sabes qué pasa con esta película también igual que yo creí que ibas a decir lo que pasa con la leche en polvo es que está escrito al revés es que hay muchas alternativas para la leche y hay cosas que dan como que mejor es un better source de vitamina D la leche hay que pichar la leche la leche es una mierda igual que esta película como que es it's unnecessary desde la primera película han surgido tantas cosas que hablan de estos temas mejor inclusive la gente hablando de simulation theory todas estas cosas así como que es mucho más interesante so i don't know esta película es just it's unnecessary no yo a la primera que fue lo que dijeron le voy a dar le voy a dar coco porque es como que algo duro así duradero que como que stood the test of time y como que yo la volví a ver después de no sé cuántos años y pienso que como que it holds up todavía tiene unos temas que todavía creo que prevalecen básicamente lo que dijo Picón no se me ocurrió más nada fucking cabrón me quito lo que yo iba a decir soy yo soy yo una cosa bien de que la primera se ve mejor que la que salió hace par de semanas pero ¿saben quién? no todo el CGI es como que se ve muy cabrón hoy día no pero la primera la primera digo la primera la de ahora tiene unas escenas los skylines que tiene y como que los paisajes los atardeceres que tiene se ven bien cabrones hablando claro las escenas esas que están desde los desde el techo es otro otra paleta de colores o sea de verdad pero este pero se ve bien cabrón o sea se ve bonito se ve lindo aún en el trailer se veía cabrón por eso fue que nos confiamos cuando vimos los trailers es la misma porque lo que pasa es que cuando vimos la película y le añaden la historia es una mierda pero visualmente se veía lindo la película o sea eso hay que darse tampoco nos vamos a decir que se ve feo porque en verdad se ve linda pero pues tú vas a decir algo que yo tengo mira ya nos manda para el carajo llevamos dos horas lo único que voy a decir porque no he visto la última pero Norbert está hablando de los efectos especiales y la mierda y es algo que yo creo que todavía comentamos durante el weekend y es que verdad que lo mencionaron hoy dos veces o lo voy a decir vi la trilogía de fucking lord of the rings una de las cosas que le comenté a Carlos es que una de las cosas que más me gustó de la película es que verdad aún sabiendo que creo que pasa con The Matrix verdad aún sabiendo que no tienen X habilidades para los efectos especiales con lo que tienen lo hacen lo más cabrón posible y se nota el esfuerzo y la pendeja de de hacer un buen producto y un buen verdad una buena película para la gente pero entonces ahora verdad tenemos todas las habilidades posibles para hacer una película bien cabrona y simplemente hacemos cosas bien mediocres como una cuarta película como no 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 sí pero como una cuarta película de The Matrix que no se necesita por un money grabbing y sí y ahí es que se nota más el money grabbing porque el Voyager siempre va a afectar la calidad del CGI y si si no gastas el dinero que necesitas para para proveer ese display de special effects pues no se va a ver tan bien se va a ver como se vio el 390 no sé si eso fue lo que pasó aquí mira este la conversión está buena y eso vale la pena seguirlo en otro episodio sobre todo eso que Picon mencionó mencionó Lord of the Rings eso me interesa hablarlo pero para eso qué tal si esperamos hasta septiembre para cuando salga la serie en Amazon Prime y hacer tirarnos un episodio chévere de Lord of the Rings mientras tanto yo tengo esta pregunta para terminar hay que terminar la sexta la sexta cepa del fucking coronavirus no vamos a llegar hasta septiembre cabrón yo voy a llegar vamos a llegar tú también pueden buscar vayan buscando en el browser pero yo había pensado en esta pendeja de como que tienes dos opciones solamente dos opciones por el resto de tu vida puedes ver solamente una película y tienes dos opciones tú vas a entrar al resto de tu vida y en un lado del pasillo tienes un canasto y en el otro lado del pasillo tienes otro canasto en un canasto solamente hay copias de The Matrix Resurrections en el otro canasto hay todas las demás películas de Keanu Reeves pero hay solamente una copia de cada una así que nosotros vamos a entrar por ese pasillo y Tommy si tú vas a entrar por ahí tú vas a escoger Matrix Resurrections o cuál película de Keanu Reeves John Wick la uno ajá ok John Wick no está en ese canasto Mikey ¿qué tú escoges? ¿qué película de Keanu Reeves o The Matrix Resurrections? The Deathless Advocate Jazz de Keanu viste a Jazz mirando a Mikey mal desde atrás es porque vas a tener dos películas de Keanu que a ver para que todo el bien no porque Jazz no puede ver la de Mikey porque Mikey no puede ver la de Jazz acuérdate es individual no le digas John Wick Bridges of Madison County ay no sé The Lake House Johnny Mnemonic The Lake House estoy diciendo Johnny Mnemonic ¿qué más hay de Keanu? John Wick 2 John Wick 3 hey Bill and C Constantine 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 Bill and C The Replacement es buena también esa película Point Break Point Break Point Break ok ya has cogido ah Norbert yo quería escoger Point Break no speed me voy con speed mira Slim Pickens Frank vámonos con qué mierda me quitaron para ahí qué queda aquí no pero si no tengo la 1 ¿para qué carajo yo voy a comprar la 2 o la 3? eso no tiene sentido qué cabrones voy a voy a coger una película que se llama Scanner Darkly ¿sabes qué? ah yo nunca la he visto esa es buena esa es bien buena sí pues pues you know what a mí no me la pensé pero como que no para el resto a mí no me molesta para nada yo voy a coger The Matrix 1 ya que me dejaron yo creo es de lo mejor que me dieron te dieron la opción te dieron la opción sí Vilantet en verdad no es que sea tan fanático de Vilantet pero en verdad mejor me voy con The Matrix 1 yo puedo Vilantet Constantin también era una buena opción Constantin a mí me gustó ah te quedas con Scanner Darkly no no so Picón cogió cuál era este John Wick John Wick de Bolsar ok Jasmine cogió Point Break Norbert cogió este cuál fue este Speed Speed está Drácula también Drácula está con ah Bram Stoker's Drácula es verdad esa es buena esa es buena también malo no aquí ya no tiene par de par de peliculitas chéveras hablando de gente que hace un montón de películas vieron lo que dijo Nicolás que he dicho hoy en estos días que él no él no él no quiere ser considerado como actor porque actor es como que sí sí eres un tespian eres un tespian y habiendo habiendo dicho eso gracias por sintonizar a todos los tespian saludos y gracias como siempre agradecido con toda la gente que nos apoya nos están dejando últimamente están dejando comentarios en instagram y en youtube también he visto par de comentarios los estoy leyendo les estoy trato de responder a todos si no les doy like pero los estoy leyendo gracias bien cabrón de corazón por el apoyo habiendo dicho eso pues voy a abrir la hora de esto de red play brewing un IPA salud cabrones nos vemos en el próximo episodio que vamos a hablar de qué era Mikey de qué era que vamos a hablar en el próximo episodio del documental de los Beatles de de los Beatles vamos a hablar de Get Back la próxima salud cabrones un 2022 bien nítido de cosas nítidas y cosas buenas salud felicidad para pasar ya llegó ya llegó el coño el coño el coño